Con honores de Estado, Guatemala inició su despedida el expresidente Álvaro Arzú Yrigoyen, que firmó los Acuerdos de Paz en 1996 y alcalde de la capital en cinco ocasiones. Los restos del exmandatario, fallecido el viernes por un paro cardiorrespiratorio, mientras jugaba al golf con uno de sus hijos, fueron homenajeados por diversas autoridades y personalidades que se acercaron al Palacio Nacional de la Cultura, donde permanecerán hasta este domingo, cuando será enterrado en la intimidad familiar. Ante el féretro cubierto con la bandera de Guatemala y presidido por una rosa blanca, el jefe de Estado, Jimmy Morales, recordó a quien fue su amigo, su compañero en este camino de vida y una de sus personas más cercanas, además de un gran apoyo. Por la muerte del expresidente, recordado por Jimmy Morales como un hombre con un carácter combativo y sincero, el gobierno de Guatemala decretó tres días de luto oficial tras la pérdida de una persona a la que el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, describió como el político más exitoso y reconocido del país.